Hemos regresado a la casa de una señora, de una clemencia, la llevamos hasta allá y ya la pasamos adelante, debo reposar porque ella está algo cansada. ¿Qué es lo que tiene, dijeron? Ahora vamos a explicar a ella qué quiere, entonces vamos a ver qué pasa, mujeres, qué pasa. Buenas, buenas. Buenas, si no con ella venía. Buenas, se coge de llegarle. Doña Clemencia, buenas. ¿Qué le dijo el doctor al final? Me dijo que tenía la presión muy alta y una taquicardia, me estaba molestando. ¿Ahorita cómo se siente con la inyección que le pusieron? Pues ahí ya, más o menos. Más o menos, ya no se siente tan así mareada como se sentía, mareada o débil. Ya no tanto, ya me calmó un poco el temblor del cuerpo que tenía, el aguadamiento, o sea, siento un poco así todavía, pero ya un poco así más o menos. Ya está un poco más potente, ¿verdad? Pero hasta hoy, hasta hoy directamente todavía sigue sin saber de dónde depende todo eso. Ajá, todavía no. Él no le dijo nada qué podría hacer exactamente, ¿no? No, no me dijo, nomás solo me dio, solo me examinó, me hizo prueba del azúcar, pero no, el azúcar está a nivel de... ¿Está bien? Ajá, y no, exámenes así, más, más exámenes, si no me hizo, nomás solo así los exámenes. ¿Lo hago solo chequeo o qué le hizo nada? Sí, le revisó su corazón, sus pulmones y de aquí también. Ajá. ¿Va a quedar aquí también? Ajá. Sí, pues. De la casa. Pues, sí, hombre, está difícil la situación, ¿verdad? Este, pues, bueno, al menos se logró llevarla, ¿verdad? Y se trató de... Ajá, bueno, aquí tenemos a don Santiago. Sí, a don Santiago. Ah, si usted es familia de don Santiago, entonces. Sí, él es mi tío. Ah, es su tío. Ah, es su tío. Ah, es su tío, que se hicieron. Ah, o sea, la casita que estaba allá, ¿la movieron? Ajá, la movimos para acá. Ajá, y aquí está viviendo usted. Y aquí estoy viviendo yo, pero no tengo ahí cocino. Oh, esa es la cocina. Ah, esa es la que me estaba comentando usted, donde necesitaba unas laminitas que me estaba diciendo aquí. Ajá, no tengo dónde cocinar cuando ya, pues no puedo cocinar ahí en el sol, porque va medio día. Porque como mi tío también no tiene cocina allá atrás. No tiene, va. Entonces no puedo irme a alojar allá con él, va, para decir, pues voy a tortear a medio día ahí, porque no puedo, porque ni él tiene dónde, va. Ajá. A veces está el juego ocupado de ellos haciendo el almuerzo. ¿Ellos cocinan también? Sí, ellos cocinan la comidita de ellos, va. Y a veces cuando yo puedo, cuando no me voy a tragar, pues yo les doy su tortillita también a ellos. Ah, bueno. Gracias, don Santiago. No, gracias, don Santiago. Don Santiago es verdad. Sí, don Santiago. Don Gustavo es el otro, va. Ah, sí, don Gustavo. Don Gustavo. Ve, pues. O sea que usted al mediodía aquí se para a cocinar, ve. Sí, ahí es sudado, don Santiago. Piénsase aquí en la sombra, doña... Ajá, sí, pues. Clementina. 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 Y antes en la sombra, porque si no le va a afectar más. Sí, pues. Sí. Qué pena, de verdad, hombre. Ay, Dios, pero... ¿Usted tiene hijos pequeños o no? No, yo no tengo ya solo... La última tiene 17 años ya. O sea que usted ya es... ¿Y marido? Ay, pues. No. ¿Cómo le podré decir? ¿O está separada? Pues, lo que pasa es que... Que en una situación que estoy, va, que... Estoy aquí porque no me quieren en la casa de él, va. Ah, ok. O sea, es de la situación que estoy... O sea que por esa razón usted está posando acá. Ajá. Ah, ya, ya entiende. Por eso. Por eso estoy aquí, solo estoy con mis dos hijas, porque... Y mi nietecita de cuatro meses, porque yo hijos varones no tengo. ¿No tiene? No. Oh, después. El único que tenía, me lo mataron hace 10 años y no tengo. Ah, o sea que ahora ya no tiene. Solo que usted ya está sola con sus hijas nada más y su nieta. Ok, bueno. Es lamentable, ¿verdad? Pero es la historia de ella, este... Lo que el doctor, pues, dijo es que... Bueno, no dijo, ¿verdad? La chequeó, le hizo unos... No, no, no. Chequeó, le hizo nada más que... Y después de todo eso, él sacó una conclusión. Mira, ellos son doctores y ellos saben lo que hacen. Y lo que le inyectaron, pues, la ha calmado un poquito, porque ya se caía en día que íbamos saliendo. Ah, sí. Se aguado, así como que... Ah, ¿te asustó aquel maestro? ¿Tú te asustó? Sí, yo la era de... Se había débil, ¿verdad? Sí, en aguada estaba yo desde ayer. Y en aguada se se tiró. Yo pensé que tenía el alambre ese. Y también ya cuando yo estaba entrando a la clínica. Pues esta es la situación que estaba viviendo doña Clemencia. Este... Ahorita lo que le ayudó fue la inyección, ¿verdad? Yo siento que sí, porque... Y hay siete ya, man, tenía alta la visión. Ah, por cierto, le vamos a conseguir dos inyecciones más que hacen falta. Este, le compramos, este, no sé cómo se llama una inyección que no... Unos palitos, dice mi frente. A ver cómo dice esa cosa. No tiene nombre, no lo entiendo. No lo entendemos. Entonces nos pidieron que consiguieramos estas medicinas, se las conseguimos. Este, pero no hay más, solo hay una nada más. Entonces solo trajeron esa nada más. O sea que se tiene que poner eso cada dos días, dijo el señor. Digo, el de la farmacia. Por ejemplo, si se pone hoy uno en la tarde, pasado mañana no, pasado mañana se va... Mañana vamos a tratar de conseguírsela nosotros. Sí, ahí me dieron las... ...fajetas. No sé qué cosas. Cuidado. Me dieron estos. Sobres, uno para la noche. ¿También? No sé cuántas se tomarán. Ahí es la letra. Una tableta. ¿Qué da ocho horas? ¿Cien, verdad? Este es un pastel. Ah, ocho de la noche. Ocho de la noche. Por dos días. Por diez días. Por diez días. Este dice inyectar un día sí, un día no, por cuatro ampollas. Cuatro ampollas vienen aquí. Me imagino. Ay, pero estas qué bonitas para tomarlas. Esas son chiquitas. Son chiquitas. Hay una... Imagínense, y se tiene que inyectar, ¿cuál se llama? ¿Cómo se llama eso? Este. Ajá. Este es un pastel, dice él. Ah, no, el otro que trae el ayaki en la mano. A ver, pero aquí dice inyectar un día sí, un día no. Son cuatro ampollas. Medox triple. Los veinticinco mil, no sé qué. Veinticinco mil. Vaya, eso es lo que ella se tiene que inyectar, dice, para empezar a mejorar un poco su presión. Es que es vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12. Y ahí está, y vitamina B. Ah, bueno, ok, doña Clemencia, este, entonces, este, por ahora, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver, este, si le conseguimos el resto de medicinas. Lo de su cocina, pues, vamos a tratar de ver si le conseguimos, en que sea, unas láminas usaditas, ¿verdad? Que a veces, a veces, este, tenemos, ¿verdad? A veces no. Pero ya que, ya conociendo su historia aquí, pues, vamos a ver si tratamos de conseguirle alguna, ¿verdad? Donde sea para, para techo, ¿verdad? Ajá. Sí, porque como ahorita es en pleno invierno, entonces, me cuesta mucho, porque ha caído buenos aguaceros, que se mete el agua por aquí, por la otra puerta de allá también. Se mete, ¿verdad? Ajá. Ya me imagino. Pero ahorita usted no está trabajando, o usted no trabaja, o trabaja? Este, ahorita, pues, estoy trabajando así, días la hago, días que me consiguen mi día allá en el pollo, y así estoy, no tengo un trabajo estable, porque me he sentido muy mal, pero cuando yo me siento así un poquito, ay, yo voy a trabajar. Ok, busca un su día, trae donde sea. O sea, o sea, que no se queda en la casa, porque no. No, yo siempre voy a trabajar. Ah, qué bueno. Wilder, entonces nos quedamos con la receta. Este, sí. Para comprar la receta. La receta sí nos la vamos a quedar, porque le vamos a conseguir las otras dos, este, ampollas. Ya las encargué, este, mañana me las van a traer, dijeron, entonces mañana las vamos a pasar traiendo. Mira, Wilder dice, Medox triple, y mira aquí solo se le dio, ¿se entiende? Medox, ¿y es tu número? Este es el número. El triple. El cinco mil. El triple. Ajá, ah, pero ahí nos dice. Tenga, doña Clementia. Pero no le entendemos. Bueno, entonces, este, vamos a ver, muchachos. Yo no le puedo prometer nada, doña Clementia, porque sería darle falsas esperanzas, ¿verdad? Pero vamos a ver si conseguimos algunas láminas y le vamos a venir a ver si le podemos hacer que sea una, ¿cómo se llama? Medio techito. Una galerita, ¿verdad? Solo para que no le pegue duro el sol, porque, ay, Dios, cocinará. Y el agua. Ah, el agua. Lo que más le complica a ella es el agua. El sol también quema. Ah, quema. El sol también quema la hora de tortillar. Ah, sí, las dos cosas, pues. Las dos cosas. Las dos cosas. El agua quema, digo, el agua quema y el fuego moja. No. El agua moja y el fuego quema. Ahí está, ahora sí lo dije ayer. Al revistado. Este, vaya, entonces, aquí tenemos la cocina de ella. Vamos a verlo de cerca, muchachos, porque yo no. Ay, que soy, muchachos. No quiero meñer. Bueno, vean nada más la cocina de ella. Ahorita este no es, este no vayan a pensar que es este. Es aquí, ven. Es donde ella cocina. Vamos a tratar de ver si en los próximos días, verdad, no sé cuándo, pero vamos a tratar de empezar a juntar las minitas que tengamos por ahí disponibles. Ahí tenemos la casita que Romario hizo para la casa, para don, a don Gustavo, verdad. Estas son de las casitas, verdad, este, que han salido, digamos, de la minita, verdad. Al igual nosotros también hemos construido algunas de lames, también, unas de bloc. No siempre se obtiene apoyo, muchachos, entonces, a veces no se logra. Esta es la mesa, dice, mira, esa. Ah, es la mesa. Porque si que no tiene mesa, ni pila para lavar, verdad. Ni pila para lavar tampoco. No tiene nada. Todo. Y si tiene una presta. Sí, pues que es que ella aquí, como es recién llegada ahorita, va, y indios, y para hacer sus cositas despacio, va. Ah, sí. Sí, pues. Bueno, doña Clemencia, vamos a dejar este video por acá. Le vamos a traer las medicinas mañana, para que pasado mañana ya se los pueda poner. Tengo las inyecciones. Y como tiene una de reserva, como solo una se consiguió. Sí, solo una. Ajá. Se lo tiene que poner hoy para que le empiece a hacer efecto ya. Y, este, cuando le consigamos algunas láminas, nosotros vamos a venir a visitarla por acá. Vaya, está bien. Les agradezco mucho por el favor que me hicieron de llevarme ya del médico, porque... La verdad, dos, tres personas le mandaron a decir mis patogas, va, pero no, no estaban disponibles. Entonces, en moto me iba a ir, pero sea que yo estaba bien mal, fue. Sí. Y ahorita, pues, gracias a ellos, ya estoy así un poquito mejor y le agradezco mucho por el favor que me hicieron de llevarme. No tenga pena. Ajá. Este, fue un gusto en apoyarla en algo en que sea. Sí. Y, este, si tenemos, si logramos tener buenas noticias con su lámina, la vamos a estar visitando por acá más después. Por ahorita nos vamos a retirar y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias a todos los que vieron este video, muchachas. Así que nos vemos entonces. Adiós, pues. Adiós.